¡Hola amigos! Bienvenidos a Fitken, tu canal de vida bonita. Soy Yaisa, por si no me conoces, y en el vídeo de hoy vamos a hacer un juguito de pepino y limón para perder peso. El pepino es muy rico en potasio y en muchos minerales que lo que van a hacer es que nos sintamos hidratados y que todos esos líquidos que tenemos retenidos los vayamos eliminando y además es súper desintoxicador de nuestra sangre. Por otra parte el limón también desintoxica muchísimo pero es muy quemagrasas con lo cual es la combinación perfecta si queremos perder peso. Este juguito te lo puedes dejar en la nevera e ir bebiéndolo durante el día o bien te lo puedes poner en una botellita de cristal y te lo llevas a la oficina, al gym o donde quieras. Necesitas dos limones, los partes por la mitad y le sacas bien el zumo. Dos pepinos, utilizando la piel aprovechas al máximo sus vitaminas y minerales pero si te queda un sabor muy fuerte e intenso puedes pelarlos. Añades el zumo de los limones, un poco de agua y bates muy bien. Lo cuelas y diluyes en medio litro de agua aproximadamente. Y listo, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y por supuesto comentar este y darle un like si te ha gustado. Un besito muy fuerte y te veo muy muy prontito.